El día de hoy vamos a hablar de un factor muy importante que es la caries y la clasificación, la más reciente, ya que hay varias clasificaciones. Esta clasificación se llama clasificación de IGDAS. Surgió en el año 2005 en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, a través de un consenso y es ahí donde se ha llegado a introducir en todo el campo de la odontología y a partir de este año, sobre todo en el área de la odontopediatría, donde actualmente todos los odontopediatras manejan esta clasificación y de acuerdo a la clasificación van a hacer el tratamiento. Pero primero establecen dentro de qué tipo de caries cae. Tenemos que invitar a un especialista en odontopediatría, la doctora Xochitl García de la O. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, doctor. Bonito día. Esta es, como usted lo dijo, doctor, es desde el 2005 y se fue en Baltimore y entonces fue a un consenso de varios países donde dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues es que sí hay clasificaciones, pero no tan modernas y no me aportan tanto. Y no significa que las anteriores sean malas, significa que necesitamos algo más para poder cuantificar, para poder tener más información del diente. Yo veo ya mi historia clínica con llenado de IGDAS y yo ya sé, sin ver el órgano dental, yo ya sé qué voy a hacer, qué tiene, cómo está, porque esta clasificación es buenísima y precisamente se basa en 7 grados, que va desde el código 0 hasta el código 6. El código 0 es un diente completamente sano. El código 1 es cuando nosotros empezamos a ver estas pequeñas desmineralizaciones ya en el diente, pero estas desmineralizaciones lo vemos, tenemos que echarle aire para poder ver en un proceso de secado. Aclarar un poquito, por ejemplo, en casa, que la desmineralización es un proceso que pasa en la última capa del diente, que es el esmalte. El esmalte está compuesto de muchos minerales así súper pegaditos, entonces cuando empieza a haber un proceso, por ejemplo, como de bacterias en boca, de un pH muy ácido por toda esa comida que se queda varios días, esos minerales súper pegaditos empiezan a debilitar, entonces empiezan a perderse, empiezan a resquebrajar, empiezan a hacer el esmalte del diente más débil y entonces es por ahí donde empieza la caries. Por eso a la lesión de mancha blanca, a pesar de que no es caries, se le conoce como el inicio de la caries, porque en este proceso de desmineralización se empieza a ver así, usted lo va a ver en el niño, se ve una manchita blanca. Entonces cuando nosotros vemos el diente sano, siempre, siempre tenemos que echarle aire, porque si en el desecado vemos esa pequeña desmineralización, entonces en códigos IGDAS ya no es cero, en código IGDAS es uno. Entonces ahí ya empieza una diferenciación entre un diente sano y un diente con presencia de mancha blanca o el inicio de la caries. Que si nos vamos a la literatura, por ejemplo, una clasificación más antigua como es la de Black, pues Black no nos presenta estas opciones como de desmineralización, porque IGDAS, que es muy moderna en el 2005, bueno, moderna entre comillas, ¿no? Relativamente. Porque, no sé si le pasa, pero yo siento que todo lo del 2000 para acá a mí se me hace bien moderno. Claro. Pero bueno, entonces. Qué bonito que ya tengamos un poder diferenciar un diente de sano a una inyección de mancha blanca. Es el código 1. Nos vamos con el código 2. El código 2 es la presencia de esta mancha blanca, pero sin presencia de aire. Les quiero invitar a que se suscriban a mi canal, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde hemos tratado temas de caries, no solamente de caries infantil, sino caries en general. Y tenemos temas sobre tratamientos restaurativos en pacientes que tienen caries. También tenemos un tema de caries infantil, interproximal, y también caries de la infancia temprana, que es precisamente en niños, en pequeños, y está referente a caries por biberón, y se le llama de varias formas. Suscríbanse, y van a encontrar temas muy interesantes tratados por puro especialista. Esta clasificación de IGLAS, en realidad, es un acrónimo, que el acrónimo quiere decir que no son precisamente siglas, sino que ya se conoce, no como ICDAS, sino como IGDAS, que se refiere a International Caries Detection Assessment System. Es un sistema de detección de caries, es un sistema internacional, la manera de detección y también de prevención. Entonces, ese es prácticamente como castellano o español lo conocemos. Ahí es donde vemos los códigos que le había comentado al principio. Desde el código 0, donde vemos un órgano dental sano, en el código 1, ya sí lo vemos así como que más a detalle. Tenemos toda la información sobre los códigos, pero si los vemos así como que molar o diente por dientes, en la parte superior izquierda, en los dientes centrales, en la parte que topa con la encía, ahí tenemos esta lesión de mancha blanca. Lo estamos viendo sin presencia de aire. Eso significa que estamos en un código 2 de ICDAS. Estos códigos 2 de ICDAS tienen obviamente sus tratamientos que son muy diferentes a códigos más elevados, como un código 3, 4, 5 y 6. En la parte superior derecha, en el molar, ya vemos unas pequeñas fracturas del esmalte. Ojo, pequeñas fracturas del esmalte. Ahí todavía no tenemos involucrada dentina para nada. Hasta el código número 3 de ICDAS podemos hacer acciones preventivas, porque en el código 3 de ICDAS no involucramos la dentina para nada. Entonces ahí la bacteria únicamente se está alimentando del alimento que queda en boca. Una vez cuando pasamos al código 4, que es en la parte inferior izquierda, el código 4 nos habla acerca de que ya hay una micro fractura del esmalte, igual que el código 3, pero vemos una zona negra, como una mancha negra o como una sombra negra debajo de esa micro fractura. Eso significa que la bacteria usó la micro fractura solamente para entrar al diente y se está esparciendo por toda la parte inferior del diente. El código 4 y el código 5 lo vemos en la parte inferior del lado derecho, y hay una fractura, pero ya involucra dentina. Si nosotros pudiéramos ya quitar esa caries, indudablemente esa caries ya está adentro de la dentina. Si se fijan, ya un código 6 ya es como tal una dentina expuesta a 100%, incluso ya puede tener síntomas de pulpitis, ya sea reversible o irreversible, o bien ya una necrosis pulpar. En la parte del lado izquierdo, derecho, perdón, soy zurdo y batallo, en la parte derecha de la pantalla, vemos por ejemplo hay una combinación de códigos. Si pudiéramos agarrar esa muelita que vemos en la parte derecha, la imagen más pequeña, si pudiéramos agarrar esa muelita y verla por todos los lados, por ejemplo, la parte, en la parte donde nosotros masticamos, si se fija, ya hay una cavidad del esmalte, ya hay una cavidad, ya se ve la dentina, pero como involucra menos del 50% de la totalidad de la cara oclusal, entonces es un código 5 de higras, si se fijan ahorita no lo mencioné, porque el código 5 y el código 6 están muy relacionados, la única diferencia es la cantidad de superficie que me afecta. ¿Qué tanto se extendió? ¿Qué tanto destruyó de la muela, la superficie, el porcentaje? Por ejemplo, en la imagen más grande, pues vemos que hay un código 6 indudablemente en la cara oclusal. Porque es más del 50%. Porque es más del 50% de afección de la cara. Lo interesante del código higras es que nos da información por todas las caras, doctor, por ejemplo, en la imagen pequeña, si yo saco el diente y lo veo por la cara que me choca con distal, así la llamamos nosotros, que es la cara que está más para atrás. ¿Próxima? Ajá, en la cara proximal. Ahí indudablemente sería un código 6 de higras. Entonces, fíjese, como en un mismo molar tenemos dos códigos, por oclusal tenemos un código 5, por distal tenemos un código 6 de higras, por mesial tenemos un código 0, porque se ve en la imagen que está completamente sana, por palatino y por vestibular tenemos un código 0 de higras. Entonces, qué padre, porque yo veo mi expediente y con solamente ver las caras del diente y los códigos que tengo, ya sé cómo está mi diente y qué tengo que trabajar en mi diente. Fíjate que a mí me gusta mucho esta clasificación porque tomo en cuenta hasta el brillo. Tú mencionando, por ejemplo, el código 1 y el código 2, pues básicamente el problema está en que pues no se puede ver un punto de caries, algo negro ahí, porque como tú dices, empieza la desmineralización por la caries y a través de esto, pues tú nada más ves el brillo, si nosotros secamos un poco con el aire, y entonces aprovechamos y vemos que ya no, se pierde el brillo donde se empieza a desmineralizar y nos puede ayudar bastante. Como tú dices, en el código 2, pues incluso sin ponerle el aire, se ve. Entonces, esa sería, por ejemplo, una distinción, ¿verdad? Es que va más allá, doctora, que lo padre es, número uno, que siempre nos enfocamos primero en la destrucción, en el nivel de caries y todo esto, pero eso incluye ahora otro código de saber si esa caries está activa o está inactiva. Claro. Entonces, por ejemplo, ponemos por cara mesial un código 3 con caries activa o con caries inactiva. Y entonces, si está restaurado el diente, también tenemos con una restauración, pero de todas maneras tiene caries, pero la restauración está en mal estado. El código IGDAS, de verdad, es que yo los invito a todos a que lo busquemos en la literatura, lo encontramos en la Academia Mexicana de Ontología Pediátrica y en la Americana también. Nos da muchísima información, es por eso que para entrar a una especialidad, si alguien nos está viendo y le interesa, el examen, sí, ya, el examen para entrar a una especialidad, IGDAS 100%. Pues bueno, este es el tema que estamos tratando, vamos a extender para ver qué utilidad tiene saber este código IGDAS con una información que va a estar ahorita en un momento más. que va a estar ahorita.